No sé por qué me voy, no sé por qué te vas No sé por qué tú y yo tenemos que luchar Tú me culpaste a mí, y yo te culpo a ti La culpa es de los dos, y es que el calor se va No, 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 no intentes recordar Nuestros buenos momentos, no, pues temo volverte a amar No, 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 mejor dejarlo así Mejor dejarlo allá ¿Por qué intentarlo más, cuando el amor se va? ¿Por qué sufrir por él, si él no nos quiere ya? No, 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 no intentes recordar Nuestros buenos momentos, no, pues temo volverte a amar No, 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 mejor dejarlo así Mejor dejarlo allá No, no, no Y seguir adelante, no vivir en el pasado Los momentos que vivimos, ya no quiero recordar No, no No sé si ha sido la rutina de este amor que se termina O el sentimiento que se va No, no, no Tres veces no, tengo miedo a que tratemos Y volvamos a fallar ¡Ay, dolor! ¡Otra vez! Acomodadito ahora ¡Ey! ¡No, no, no! Que por cosas del destino hoy nos toca ser amigos Y aprender a perdonar No, 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 no El que seamos tan sinceros Que nos sirva de consuelo Para este amor encontrar No, no, no No me obligues A recordar nuestros momentos Pues temo volverte a amar ¡Me voy a comodadito! ¡Me voy a comodadito! No, 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 no No, no, no ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias.